Hola Ascendente Cáncer, ¿cómo estás? Este es tu pronóstico para el mes de noviembre. ¿Qué es lo que va a estar pasando este mes de noviembre? Bueno, primero el 6 de noviembre Urano va a reingresar a Aries. Estuvo acá desde el 2011 al 2018 y ahora te da la oportunidad para ver qué es lo que aprendiste en toda tu parte, sobre todo laboral, y en cuanto a tus metas y tus proyectos y tu vocación relacionado a la individualidad, relacionado a los cambios, relacionado a la novedad. El día 8 de noviembre, perdón, 7 de noviembre, se va a estar haciendo la luna nueva en el signo de Scorpio. Una luna nueva en el signo de Scorpio está trayéndote a vos la posibilidad de comienzos relacionados a diversiones, salidas, amores, aventuras, todo eso. El día 8 de noviembre, es un mes cargado de noticias, Júpiter pasa al signo de Sagitario. Con Júpiter sale del intenso Scorpio y ahora nos da la oportunidad de traer cosas que tienen que ver con expansión en tu trabajo, expansión con la gente que trabajas, expansión en tus rutinas, en tu día a día. Solo tenés que tener cuidado con los dulces. Acá te estuvo trayendo el 2014 a 2017, Saturno, trabas, pruebas. Bueno, ahora hay una liberación de todo esto. Por otro lado, el día 15 de noviembre, Marte, que estuvo muchísimo tiempo en Acuario, va a pasar el signo de Pisces. Esto va a estar trayéndote a vos actividad en todo lo que tenga que ver con viajes, estudios, conocimiento, exploración, sentido de la vida, como que te vas a poner muy activa en todos esos terrenos. El día 22, perdóname, 16 de noviembre, Venus va a caminar directo y lo va a hacer en tu zona del hogar. Entonces, ahora sí, ya sabemos qué queremos, ya sabemos de nuestra valoración. Ahora podemos disfrutar de nuestra casa, de nuestro hogar, de redecorarla, de hacer inclusive transacciones monetarias relacionadas a bienes inmuebles, por ejemplo. También Mercurio va a retrogradar en tu zona del trabajo. Esto está trayendo una revisión en cómo te comunicas con la gente con la que trabajas, una revisión en lo que tiene que ver con tu día a día, tu rutina y tu trabajo. También, ¿qué más va a pasar? El 22 de noviembre, el Sol pasa el signo de Sagitario y empieza el mes donde el foco va a estar puesto para vos en el trabajo, en tus rutinas, en temas relacionados con mascotas y todo eso. También el 24, perdóname, el 23 de noviembre se hace la luna llena en el signo de Géminis, una luna llena que se va a estar haciendo en tu casa 2. Se está trayendo finales de hábitos que vos tengas a nivel inconsciente. También el 24 de noviembre, Neptuno, que está en Pisces, va a caminar directo y es el área donde vos estás sensibilizando, donde tenés un camino como muy espiritual, como con muchas ganas de apertura, de sentirte bien. Así que, si te gustó este pronóstico, todas las semanas yo estoy subiendo el pronóstico semanal contándote día a día lo que vas a estar viviendo y cómo lo vas a estar transitando. Así que te podés suscribir a Los Astros Dicen en mi página. También te invito a que puedas participar y ver todos los estudios express que tengo para que puedas tener tu carta natal de manera accesible, la revolución solar, el estudio vocacional y un montón de información que te va a ayudar en tu autoconocimiento. Y también te invito a que puedas tener tu Agenda 2019 para que veas todo lo que vas a estar viviendo y que digas, sí, esta semana me conviene hacer esto, prefiero esperar la otra, esta mejor no, esta es la fecha de Mercurio Retrógrado y distintas cosas. Así que, si estás interesada, podés escribirme a losastrosdicen arroba gmail.com Que tengas un excelente mes de noviembre. Chau.